Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Porque a lo largo del episodio hubo bajones de FPS bastante considerables y bastante tocapelotas. Pero nada, eso me manda a mí primero a querer hacer un video a 60 frames. Ahorita lo estoy haciendo a 30, creo que se nota. Y segundo, a grabarlo mientras hago directo. Porque ese episodio lo grabé transmitiéndolo por Twitch. Ok, entonces, ¿dónde nos quedamos en el episodio anterior? ¿Qué tenemos que recuperar? A nuestro amor que fue secuestrada por los niños del infierno. Todos son del infierno, todos son maestras del infierno, los niños del infierno. Ah, está atado, está atado. No pasa nada porque está atado. Vale. Ah, bueno, y esta máscara, este sombrero, lo encontramos en el episodio anterior, por si acaso, y la pregunta. Que también me di cuenta, chicos, mi recomendación es... Que, bueno, no serviría mucho decirle en este punto. Pero mi recomendación es que revisen bien los casilleros, porque hay algunos casilleros que no están cerrados. ¡Toma! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Excelente! Ahora esto me lo llevo. Para que siga rayando el piso. Para que... Siga rayando el piso. Para que siga rayando el piso. Síguelo. Síguela, síguela, síguela. Siga rayando el piso para que veas lo que te caiga. Qué asco no poder hacerlo en 60 fotogramas por segundo. Créeme que se nota bastante la diferencia. Porque en vez del juego, o sea, lo que yo estoy viendo, pero después veo lo que estoy grabando y se nota, se nota el bajón. Pero bueno, no pasa nada. Ah, espérate un momento. Que aquí hay que revisar que todo se abra, que no se abra, que... Ah, no, esto no se abre, vale. Entonces sí, vale, subimos. No, 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 no. Que estira el cuello. Esta mujer estira el cuello. ¡Qué horror! Ah, es que me tenía que meter aquí, ojo. Menos mal que me moví rápido porque me tenía que mover aquí y me tenía que esconder aquí, ojo. Detallote, detallote. Detallote. Ahora, tomamos esto y corremos. ¡Oh, es que se me asoma el sombrero, porro! ¡Miren, se me asoma el sombrero! ¡Miren cómo tiene los ojos! ¡Qué horror! ¡Oh, muy bien! Esta sabana no se mueve. Está petrificada la sabana. Algo me dice que su cuello va a llegar hasta aquí. ¿Cómo podríamos hacer aquí? Ah, mira, aquí me oculto. Venga, ya. O sea... Ah, ya estoy viendo lo que tengo que hacer. Tengo que tumbar la tabla para cruzar al otro lado, pero cuando tumbe la tabla va a hacer ruido y tengo que venir corriendo hasta... Esto va a salir muy mal. Esto va a salir muy mal. Esto va a salir... Esto va a salir muy mal. Esto va a salir... ¡No! Pésimo, 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 pésimo servicio. Miren cómo se me asoma el sombrero, por... ¿Qué está haciendo esa mujer abajo? Está golpeando a algo, ¿no? A alguien. Tengo curiosidad. Y eso es lo que pasa con la curiosidad. Sí, estaba golpeando a alguien. Es que no puedo grabar un episodio de este juego sin morir. Bien sea, ¿haciendo el tonto o porque me salen mal las cosas? Que básicamente... Una cosa tiene que ver con... Corre, 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 corre. Mírenla, 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 mírenla. Toma, 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 toma. Ah, mira, pero... Pudimos haber hecho eso sin tener que... Tocar. Vale. Ok. Lo que lo ponen es porque saben que la gente va a hacerlo agachado. Y agachado si lo tumbas. Vale. Ya no voy a cometer el mismo error por andar de George el Curioso. Así que vamos a hacer esto. Y ahora váyase. Más fea que Dios. ¡Qué fea es! ¡Qué fea es! ¿A quién le trape? ¿A los niños esos que están con la cabeza de... ¿Vidrio? ¡Ostras! ¡Qué mamonazo me acabo de dar! Estoy dando cuenta que en este juego no me han dado todavía una linterna. O algo... Una fuente de luz. Supongo que es porque el primero... Más que todo se trataba de la mujer esta... La geisha. Y a la geisha le tenía miedo a la luz. Entonces por eso es que te dan la luz desde el principio. Tenemos que estar pendientes porque todavía tenemos que agarrar los vestigios. Que son seis. Ya lo vi. Y no he encontrado ninguno más, la verdad. Calladito, calladito, calladito. Pero para encontrar los vestigios hay que explorar bien. O por ejemplo, meterse por aquí, por acá, por aquí... No. No. Vale. No he encontrado nada de esto. La, 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 la... Pero... ¡Mira! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, 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 veo... Veo, veo... ¿Qué es lo que veo? Una cosita. ¿Qué cosa es? Tenemos sobrerito para el nuevo episodio de mañana. No sé cómo lo vi, la verdad, estaba a punto de dejarlo. No sé cómo lo vi. Hay que fijarse, pero muy bien. De cierta forma me gusta eso de... Que hagan eso en un videojuego. Yo soy muy ciego. Por ese lado me molesta. Pero por otro lado está bien que fuercen un poquito. Mira. A que la gente sea observ... Observativa. Observ... No tengo la palabra. Se me fue. Se me lía. Se me lía. Señora, ¿qué le pasa? Señora, ¿qué le pasa? ¡Se me muero! ¡Corre, corre, corre! Que está loca, claro, que está loca. Que está loca. No, 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 señora. Señora de las cuatro décadas. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo de ti. Yopi. Perde. Vale, por aquí. Por aquí no. Por aquí. Por aquí tampoco. Por aquí. Por aquí tampoco. Bueno, por ahí, entonces. Por aquí. Amigo, ya entiendo. Vale. Cuidado. Que mira, 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 mira a la guarra esta. Mírala, 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 mírala. ¡Ostras! Ya, cuidado, cuidado. Que me vi. Pero que cerda. Te dio la vuelta completa. Pero, pero que cerda. Es que me agarro en un punto en el que no podía volver a donde estaba antes. ¡Uh! ¡Suelte! Vale, aquí me quedo aquí. Y aquí me vengo para acá. No, 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 no me seas, no me seas, no me seas cerda. Vale, 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 se fue. Cuidado. Cuidado. Vale, 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 vale A ver, aquí me espacúntame Creo yo, esto no me oculta mucho Pero bueno Hay que estar pendiente de los libreros Porque seguro en los libreros Se oculta algún secreto Una puerta Un mundo fantástico Donde un león Es el líder Y unos niños Ah, muy bien Puedo pasar por aquí pero no me llamo para ningún sitio A ver Algo va a pasar ¿Pero para dónde tengo que mover esto? Ah, para abrir la puerta Vale, ya, ya, ya Pero aquí tiene que haber algo Es que aquí tiene que haber algo Es que no te lo digo yo Pero es que como no veo nada También les digo Todo lo que ustedes están viendo lo veo yo Lo único que es diferente En lo que ustedes están viendo En lo que veo yo Son los frames Yo los veo más fluidos que ustedes Me toca mucho la moral, de verdad Venga Subete Ahí Hola Se me cierra la puerta Ok, se me acaba de cerrar la puerta La puerta que lleva tu corazón Porque siempre canta una canción estúpida de amor Que no es ninguna canción reconocida de amor Pero bueno No deja de ser estúpida Vale, puede estar bajo la escalera Este colegio da asco También te digo Parece el internado del infierno Vale, necesito una llave Para abrir esta puerta Ah, ok No se puede subir por aquí No se puede subir por allá Vale Vamos para arriba pues Aquí hay una cuartita ¡Uy! ¡Ay, qué susto! Vale, vestigio Este es No me equivoco Si no me equivoco El número 3 El número 4 El 4 porque encontré uno En un casillero Por eso le decía Que revisen los casilleros Porque no todos están cerrados Mira, esta botella Toma por saco Y esta botella Toma por saco Y esta botella Toma por saco También Vale Ok Oh, mira Una pieza de jetter es gigante La torre ¿Y esto es un alfil? Ahí ¡Yup! ¡Oh! Mira Un niño disfrazado De alfil Creo, ¿no? Bueno Quien dice disfrazado También dice Que está como Medio fusionado Bueno, está atado A la pieza Niño ¿Te encuentras bien, cariño? Niño Con ese corte de cabello Pareces un coco En mis tiempos A ese corte de cabello Le decían Corte coco Ah, bueno De hecho En el ¿Cómo se llama? Ah, yo puedo aclarar Esa espada de madera ¿Cómo se llama? En el manual De supervivencia Escolar De net Al que tiene El corte así Le dicen Cabeza de coco ¿Recuerdan? 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 No recuerdan, ¿verdad? Porque ustedes Son muy jóvenes Me está viendo Pura gente joven A ver Arriba Tenemos La pieza Del rey ¿Ese es el rey, no? ¿O el rey? No, el rey Vale Ese es el rey No, esa No, es que ya no recuerdo Esto es un alfil No Espérate Esto es un alfil El de negro Era un La primera pieza Que encontramos Al lado de la torre Era un peón ¿Por qué dije Que era un alfil? Joder Ahora quedé Como idiota El alfil va aquí Estos Son peones Estos Estos Son peones No sé por qué dije Que Joder Ya intento corregir Lo que ya No se puede corregir ¿Cómo llego yo A la pieza Del rey ¿Esto lo puedo Pujar? Ah, no Esto me lo puedo llevar Venga Espérate La torre Se supone Que va aquí Ah, no Mentira Necesito esto Vale Necesito esto Quita Necesito la torre Aquí Para poder Entrar Vale Ya la tengo Perfecto Y el rey No, el rey no va Y El rey va aquí Este es el rey Vale Si este es el rey Este es el alfil Me falta todavía Una pieza Espérate Espérate Que me falta Una pieza Todavía Ah, mira Espérate Aquí te dice Venga Entonces no me falta Nada La formación ¿Cuál es? Uy, espérate Que la tenía La formación Era Joder Que puta La pieza Rey Torre Alfil Vale Ah, es que yo lo estoy viendo mal Vale 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 Entonces Rey Es este La torre Es esta Y el alfil Es esta Vale Que se abrió Fue algo detrás Del muro este Ah, mira Que tiene rueditas Ya lo veo No, no, no lo veo Amigo Ya me subo aquí Me subo aquí Y me subo Vale Y ahí está la llave Un perrito Haciendo un popó Un perro Haciendo un popó Ok Tenemos la llave Esto me lo llevo ¿Por qué? Porque puedo Y estoy muy inquieto La verdad Estoy muy inquietante Para mí A ver A ver No No Pero que Quiero lanzarlo Para abajo Quiero lanzarlo Para abajo No sé para qué Pero quiero hacerlo Estos juguetes Estos juguetes Son de muy buena calidad Los lanzé De un primer piso Y no pasa nada Vale Abrimos ¿Qué? Vale Abrimos Abrimos Esto me lo llevo Esto para mí Ok Pues chicos Ya que tenemos aquí Punto de guardado Vamos a dejarlo Por aquí Porque yo creo Que está bien Por hoy Una patata Una patatita Y una patata Por aquí Y ninguna Es un sombrero Tengo que ir agarrando Todo lo que veo Por si acaso Es un sombrero Chicos Nada Ya saben Páseos por la descripción Están en redes sociales Están en música Denles amor Y si les gusta Comparteme like Si nos vemos En el próximo episodio Me gusta mucho Este juego Y también es cierto Que Me equivoqué Porque no era un peón Que digo No era un alfín Era un peón Discúlpeme De verdad Por me ignoran Estaba convencidísimo Que lo había dicho bien Y eso que a mí me gusta El ajedrez Soy bueno En jugando ajedrez De hecho Voy a subir una partida Voy a jugar dos de tres Chavito